Hola alfareros, hoy vamos a visitar la empresa que ha decorado todo el estadio y nada, nos vamos a verlo. Nos dedicamos a la impresión de gran formato, sobre todo lonas, cartelería aérea, en superficies comerciales, en equipos de fútbol, como es vuestro caso, y sobre todo es impresión gran formato, en materiales rígidos y en materiales flexibles, todas estas lonas que veis de andamiaje, campos de fútbol, cartelería, señalítica, eso es un poco todo lo que hacemos. Ahora mismo estamos con una nueva vía de negocio que es la impresión 3D, tenéis por aquí alguna muestra, estamos todavía en modo muy amateur, como veréis, es nuestros inicios en este sector, pero vamos, le vemos un futuro muy muy grande, muy prometedor, futuro presente ya prácticamente, lo que pasa que nosotros nuestro enfoque siempre es el gran formato, es decir, sería una impresora en 3D, pero para hacer figuras de 2 metros de alto. Es lo que nos diferencia un poco de las impresoras de sobremesa, de todo el mundo impresión 3D que está ahora tan en boca. ¡Suscríbete al canal!